15 bolas 15 bolas 15 15 para el pinche netflix si te toca netflix si te iba a decir que si tu si tu pagas el al viernes pagas tambien en internet y yo para la otra semana yo pago lo demas no wey te toca a ti wey no yo se pero si me haces el paro pues de pagarlo pues ya se ve el jueves wey yo no gano chicas hasta el viernes wey el tío no lo paga hasta el viernes no pues es que yo no lo completo debemos los 250 todavia pero si wey pero tu que haces que tu lo haces a pagar wey tu lo haces a pagar wey no es pedo mia wey pide wey yo te puedo mostrar si quieres wey te peso 50 bolas wey pero tambien no tengo yo no tengo feria wey pide al tío wey si queremos wey que seria o entertaining que negotiation nos tenemos que pagar un desmadre tío la tuve toda falta a la renta falta el tío el huerto y que para un es might oivina no tiene feria no pero 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 si empezamos a comer racionales caros siempre se van a quemar al pingo design Carlos a comprar por comida bien cara a ustedes vales no pero no tengo 5 ustedes en la pinche bolsa siempre son a la cama los son los caros no les paga uno y van los dos caminos de personas bien caros o del internet también pero no te preocupes ya vendieron los botes que continuaron 20 bolas pero yo ahora que quieren y ahora que quieren este tuve tuve si nos hace el favor tío de no a ti güey a mí a nosotros no a ti los dos males y la bolita mejor digan digan qué es lo que quieren también te vas a visitar a comer tú y el güero y el fraco no y cobran y van a estaros a comer caros de comida más o menos que tenemos que gastar un tanto dinero pero también que está con comiendo auditiva si no se van a los mariscos se van a las bandas se van y los han apurado y tampoco y paga la mala música y se ganó el dinero sitio pero no sino nomás nos hace el favor de pagar demás con que los preste 150 tíos y cuando van a pagar y quita la chingaza más de los negros desde mi tarjeta de la tarjeta que tengo un leves de débitos porque tú siempre de la práctica pero como sabe tío vamos a ver el principal a mí de los de lo que yo no sabía que todavía está activa yo tengo mi tarjeta mía tío vamos a la mea vamos a la mea pero más 150 tío no me pagan se va a enojar otra vez tío el viejo el otro bien enojado de la renta es el viejo este no internet corte todas las chingaderas así se está gastando el dinero allí se gana que el internet que el que tanto más para usted de place y esa madre de tu mano y mi tarjeta tu es que todavía está activado tío porque a veces el total bien se lo cobran todavía 4 meses 4 medios amand y la uso de las cosas y apenas y apenas al teléfono apenas lo uso es que se sabe que ha activado todavía pero yo no sabía tío yo también lo está pagando y ya 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 con compran que les parece con un 150 pero el viernes los que tú el viernes les quito el dinero no al güero y no a los dos a los dos les presto y los dos me van a dar dinero y de manera para mil dinero también la fe de una vez porque para internet no pues el tío me va a hacer el favor los botes los botes 20 bolas tío pero ya para el internet y el xbox con los 20 de los botes entonces para qué quieres tanto más dinero para qué tanto dinero para completar tío lo de la renta también la fera web los botes web oye y esa pese señores trabajo que te renta bien bravo el señor se ve que cuando yo volví a poner yo ni me salvo al señor de nuevo le va a pasar la fera bueno no pero me vas a pagar por el viernes que les quito el cheque a los dos el otro día tío se equivocó de mensaje no mandó a ver ya no fuéramos a la chingada no me paga porque ustedes son bien 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 tracaleros bien bandidos ustedes no no paga luego me piden siempre está me piden me piden y nunca me pagan ustedes el viernes el bien escrito el cheque no bueno tío a mí no a los dos a los dos a los dos al dinero a los dos tío pero no no voy a tratar de tocar en netflix por internet para que chingados de esa madre para que que usa tanta chingadera nomás uno va a tomar la pura televisión se usa la televisión y ahí sale todo lo que es que cuando no trabajamos y ahí estamos viendo los efectivos bien a gusto y no se van de alcalde al plantar las pinches bandas que los mariachis que que tanta madre no me les pago y se tiene todo el dinero y todo el cheque allí el tío pero es que tío me empiezas 50 horas y se los pago mañana que no 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 el güero a ti te los precios tú me los pagas a mi güero no me metas a uno o le presto a uno o al otro a quien tío se los precios si quiere precios al flaco tío 50 más de 140 no tengo más dinero ya tengo más dinero lo voy a aportar más de 140 no sé que la boleta cabrones no dígame a mí me paga y último los pagas a mi güero no tengo que pagar eso oye y ese pinche viejo que le das es bravo es bien bravo el pinche viejo tiene cara como de perro chato cabrón mi salud a la mañana soy yo mi salud a 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 mi salud